Hola, soy Joan Rodríguez Bebe, candidata al Senado por Acumulación por Proyecto Dignidad. Quiero compartir contigo mi reacción al mensaje de la gobernadora, mediante el cual comunicó su aprobación al nuevo Código Civil. Realmente creo que hay muy poco espacio para la interpretación, porque es mi opinión que su mensaje fue clarísimo. La gobernadora se expresó a favor de que se incluyera el lenguaje que reafirma el reconocimiento del llamado derecho al aborto en Puerto Rico, lenguaje que, dicho sea de paso, no tenía razón de ser incluido. Sin embargo, la gobernadora lo aplaudió y lo destacó como algo positivo. Además, la gobernadora claramente se expresó a favor del lenguaje que abre la puerta para que se pueda legislar en nuestro país a favor de la subrogación o de lo que se conoce como vientres de alquiler. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la gobernadora está de acuerdo con una práctica que se sabe que es contraria a los mejores intereses de las mujeres, porque está probado que existe una relación entre la subrogación y la explotación de mujeres, especialmente de aquellas que están en posiciones sociales y económicamente desaventajadas. Para mí es verdaderamente lamentable que la gobernadora, siendo ella misma mujer, esté de acuerdo con que el cuerpo de las mujeres pueda ser tratado como una máquina que se alquila para gestar bebés y que los niños en el vientre puedan ser tratados como mercancías que se regalan o se venden al momento del parto. Y mientras la gobernadora dijo estas expresiones, es decir, hizo expresiones a favor del aborto y de la subrogación sin disimulo alguno, realmente a mí me llama la atención que en ningún momento se haya expresado en contra o haya dado una explicación sobre el por qué se eliminaron de la versión final del código tres disposiciones que estaban en el borrador anterior y que estaban dirigidas a proteger la vida humana. ¿Cuáles eran estas disposiciones que se eliminaron? Pues se eliminó la prohibición de la eutanasia, se eliminó la prohibición de las prácticas eugenésicas que permiten seleccionar artificialmente rasgos físicos y genéticos de la persona y descartar los embriones que no cumplan con esas características deseadas. Y se eliminó la prohibición de la manipulación genética de las personas en gestación si esa manipulación les causaba daño. Pues sobre esto, sobre estos tres puntos que estaban en el borrador dirigidos a proteger la vida y que se eliminaron, sencillamente la gobernadora no dijo absolutamente nada. En cambio, aplaudió el lenguaje pro-aborto y el lenguaje a favor de los vientres de alquiler. Para mí no hay duda que estas expresiones de la honorable Wanda Vázquez Garcet son contrarias a los valores y a las posturas de los que creemos en proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y ojo, quiero advertirlos que tengan cuidado de las estrategias que el gobierno pueda estar diseñando para manipular tu voto. Porque como ya debes saber, te quitan por un lado y te dan por el otro para quedar bien con todo el mundo. No te extrañes. Si cerca la fecha de las elecciones reviven el proyecto 950 dirigido a regular el aborto, que todavía quedó pendiente, o presenten tal vez cualquier otro de corte conservador para hacerte creer que defienden tus principios. Tenemos que disertir y entender que cuando se trata de proteger la vida humana no hay espacio para la negociación, hay que ser firmes, aunque vayamos contra la corriente.